Mis queridos OUYITIS Yo pensé que era Me acuerdo que me había dicho eso Ajá, tú me dijiste yo Pero no, no creí que fuera real ¡Al Tepozteco! ¿Cómo se ven dos pantallas al mismo tiempo? No estoy entendiendo eso Pues cosa de Samsung Pues fracasamos en nuestro intento De subir al Tepozteco No, cambiaron los horarios Y come, y come, y come Tu prioridad es la comida Entonces, cállate Porque no hubieras subido sin comer Entonces Caiga de limones De alguna extraña manera Acaba de Acaba de caer un limón Ahí Como que la vida dijo Güey, ¿Quién es limón? ¿Eso qué pedo? No, sí ¡No mames! Ya decía yo ¿Y después de un pinche día exitoso Porque no pudimos subir al Tepozteco Porque Quenta no sabía sus horarios ¿Preferiste tragarse o no, Chichardino? Pues ahora Empezando bien jueves ¡Ah, huevo! ¡Uy! Sí, está pesado Está Pesado ¡Ah, venga! Ayer no se pudo Pero hoy que se puede ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Viru! ¡Viru! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!